El comienzo del capítulo noveno de los Hechos de los Apóstoles nos ha presentado la escena tan memorable y tan feliz de la conversión de San Pablo, pero este mismo capítulo noveno termina en ese tono de gozo y de pasco a través del otro gran apóstol que brilla en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estoy hablando de San Pedro. Dios utiliza al apóstol Pedro para devolverle la salud a un hombre llamado Eneas, que llevaba ocho años paralítico, y luego utiliza nuevamente a este apóstol lleno de fe y de espíritu para devolverle la vida a una mujer a quien llamaban Tabita. Ese gozo del espíritu, ese poder del espíritu, es el instrumento primero y privilegiado para la evangelización. Es importante que comprendamos que la evangelización no se apoya en primer lugar en recursos humanos. No se apoya en que haya un gran patrocinio de parte de los gobiernos. No había ningún gobierno que estuviera patrocinando a Pedro. No había ninguna multinacional de aquella época. No había ningún multimillonario que estuviera apoyando la evangelización. Tampoco la evangelización depende de grandes recursos pedagógicos, de un gran instrumental técnico. Es verdad que la técnica, por ejemplo, en los medios de comunicación, puede hacer maravillas. Nadie niega que si un canal católico tiene buenos equipos, los buenos equipos valen mucho dinero, por cierto, pues eso va a hacer mucho bien. Nadie niega eso. Pero la evangelización, aunque puede utilizar esos recursos, no depende de esos recursos. Nosotros no dependemos de eso. Si lo hay, lo utilizamos. Y si no lo hay, Dios usará otras cosas. La evangelización tampoco depende, no hay que hacerla depender demasiado. De grandes conocimientos. Por ejemplo, de una estructura filosófica, refinada, completísima, sólida. Si hay muy buena filosofía, eso ayuda, por supuesto. Sobre todo, como explica santo Tomás, santo Tomás de Aquino, eso ayuda a eliminar los prejuicios en contra de la fe, ayuda a despejar el terreno. Y Dios puede utilizar talentos privilegiados y cabezas muy bien dispuestas para hacer una evangelización a alto nivel o para llegar a ciertos sectores de la población. Pero lo que quiero destacar es que no es indispensable, mira, no es indispensable la sabiduría humana, no es indispensable la abundancia de recursos, no es indispensable el apoyo del Estado. Si eso lo hay, que es bueno que lo haya, excelente. Pero si no lo hay, el Espíritu basta y sobra para hacer maravillas, para llevar la buena noticia a todas partes. Y es especialmente a partir de los más sencillos, de los más excluidos, de esas personas que parece que no cuentan para nada. Es especialmente a través de esas personas, como se difunde el Evangelio. ¿No es este el mensaje que de tantas maneras está tratando de decirnos el Papa Francisco, cuando nos llama a ser una iglesia en salida, una iglesia que sale de sí misma, una iglesia servidora, una iglesia que sabe que tiene sus mejores aliados en los excluidos y en los que no cuentan?